Se atribuye propiamente a Dios la vida. La objeción es por las que parece que la vida no se atribuye propiamente a Dios. ¿Por qué se dice que las cosas viven en cuanto se mueven, como ya se ha dicho, Art 2? Pero el movimiento no pertenece a Dios. Por lo tanto, tampoco la vida. 2 Además, en todos los seres vivos es necesario suponer algún principio de vida. Por eso dice el filósofo en 2 de Anima que el alma es causa y principio del cuerpo viviente. Pero Dios no tiene principio. Por lo tanto, la vida no se le puede atribuir. 3 Además, el principio de vida en los seres vivos que existen entre nosotros es el alma vegetativa. Pero esto existe sólo en las cosas corporales. Luego la vida no puede atribuirse a las cosas incorporales. Al contrario, se dice, Sal 83, 3 Mi corazón y mi carne se regocijaron en el Dios vivo. Respondo que la vida está propiamente en grado sumo en Dios. En prueba de lo cual debe considerarse que, puesto que se dice que una cosa vive en cuanto obra por sí misma y no en cuanto que es movida por otra, cuanto más perfectamente se encuentra esta potencia en cualquier cosa, tanto más perfecta es la vida de esa cosa. En las cosas que se mueven y se mueven se encuentra un triple orden. En primer lugar, el fin mueve al agente, y el agente principal es el que actúa por su forma, y algunas veces lo hace por algún instrumento que no actúa en virtud de su propia forma, sino del agente principal, y no hace nada. Más que ejecutar la acción. Por consiguiente, hay cosas que se mueven por sí mismas, no con respecto a ninguna forma o fin inherente a ellas naturalmente, sino sólo con respecto a la ejecución del movimiento, la forma por la cual actúan y el fin de la acción están igualmente determinados para ellos por su naturaleza. De este tipo son las plantas, que se mueven de acuerdo con su naturaleza inherente, con respecto únicamente a ejecutar los movimientos de crecimiento y decadencia. Las demás cosas tienen movimiento propio en grado superior, es decir, no sólo en cuanto a ejecutar el movimiento, sino incluso en cuanto a la forma, el principio del movimiento, qué forma adquieren por sí mismas. De este tipo son los animales, en los que el principio del movimiento no es una forma naturalmente implantada, pero se recibe a través de los sentidos. Por tanto, cuanto más perfecto es su sentido, más perfecta es su potencia de automovimiento. Los que sólo tienen el sentido del tacto, como los mariscos, se mueven sólo con el movimiento de expansión y contracción, y así su movimiento apenas excede al de las plantas. Mientras que aquellos que tienen el poder sensitivo en perfección, para reconocer no sólo la conexión y el tacto, sino también los objetos aparte de ellos mismos, pueden alejarse a sí mismos mediante un movimiento progresivo. Sin embargo, aunque los animales de este último tipo reciben a través de los sentidos la forma que es el principio de su movimiento, sin embargo, no pueden proponerse por sí mismos el fin de su operación o movimiento, porque esto les ha sido implantado por naturaleza, y por instinto natural son movidos a cualquier acción a través de la forma aprendida por los sentidos. Por tanto, los animales que se mueven respecto a un fin que ellos mismos se proponen son superiores a estos. Esto sólo puede hacerse por la razón y el intelecto, cuya competencia es conocer la proporción entre el fin y los medios para ese fin, y coordinarlos debidamente. Por eso un grado de vida más perfecto es el de los seres inteligibles, porque su poder de automovimiento es más perfecto. Esto lo demuestra el hecho de que en un mismo hombre la facultad intelectual mueve las potencias sensitivas, y éstos por su orden mueven los órganos del movimiento. Así, en las artes vemos que el arte de usar un barco, es decir, el arte de la navegación, gobierna el arte de diseñar barcos, y esto a su vez rige el arte que sólo se ocupa de preparar el material para el barco. Pero aunque nuestro intelecto se mueve a algunas cosas, sin embargo, otras las proporciona la naturaleza, como son los primeros principios, de los que no puede dudar, y el último fin, que no puede dejar de querer. Por tanto, aunque respecto de algunas cosas se mueve a sí mismo, respecto de otras cosas debe ser movida por otra. Por tanto, aquel ser cuyo acto de entender es su misma naturaleza, y que, en lo que naturalmente posee, no está determinado por otro, debe tener vida en el grado más perfecto. Así es Dios, y por lo tanto en el principalmente está la vida. De esto concluye el filósofo, Metap 12, 51, después de mostrar que Dios es inteligente, que Dios tiene la vida perfectísima y eterna, ya que su intelecto es perfectísimo y siempre en acto. A las objeciones 1, como se dice en Metap. 9, 16, la acción es doble. Las acciones de un tipo pasan a la materia externa, como calentar o cortar, mientras que las acciones del otro tipo permanecen en el agente, como entender, sentir y querer. La diferencia entre ellos es que la primera acción no es la perfección de la gente que mueve, sino de la cosa movida, mientras que la última acción es la perfección de la gente. Por lo tanto, siendo el movimiento un acto de la cosa en movimiento, esta última acción, en cuanto es acto del operador, se llama su movimiento, por esta similitud, que como el movimiento es un acto de la cosa movida, así un acto de esta especie es el acto de la gente, aunque el movimiento es un acto de lo imperfecto, es decir, de lo que está en potencia, mientras que este tipo de acto es un acto de lo perfecto, es decir, de lo que está en acto, como se dice en De Anima 3, 28. Por lo tanto, en el sentido en que el entendimiento es movimiento, se dice que el que se comprende a sí mismo se entiende. Moverse por sí mismo. Es en este sentido que Platón también enseñó que Dios se mueve a sí mismo, no en el sentido en que el movimiento es un acto de lo imperfecto. A las objeciones, 2. Así como Dios es su propia existencia y entendimiento, así también es su propia vida, y por lo tanto vive de tal manera que no tiene principio de vida. Responde a la tercera objeción, la vida en este mundo inferior se da a una naturaleza caraptaval, que necesita generación para conservar la especie y alimento para conservar el individuo. Por eso la vida no se encuentra aquí abajo aparte del alma vegetativa, pero esto no vale para las naturalezas incorruptibles.